Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Almendralejo Noticias en TVA Almendralejo en esta jornada de miércoles 2 de octubre de 2013. Una jornada en la que comenzamos hablándoles de la inauguración de la nueva sede del teléfono de la esperanza en Almendralejo. Una inauguración que se ha producido esta mañana con la intervención del alcalde de la ciudad, José García Lobato. Marisa Molina, coordinadora del teléfono de la esperanza en Almendralejo, junto a Miguel Ángel Hernández, presidente de esta asociación en Badajoz, el alcalde de la ciudad, José García Lobato, y la concejala de Asuntos Sociales, Piedad García Rejano, inauguraban las instalaciones de la nueva sede del teléfono de la esperanza en la capital de Tierra de Barros. La coordinadora del teléfono de la esperanza en la ciudad mostraba su agradecimiento a todos los que han hecho posible que la asociación tenga esta nueva sede. Asimismo, resaltaba la dedicación y entrega que ha tenido el ayuntamiento con ellos. Además de presentarse en la nueva sede, Marisa Molina también hablaba de las actividades que se van a realizar a través de la asociación. Molina informaba de un aumento de la demanda de cursos y de una necesidad de independencia por parte de la asociación, ya que en la antigua sede estaban sujetos a horarios. Esta sede aquí en Almendralejo se va a llamar sede Amites. Amites Almendralejo. ¿Qué Amites qué quiere decir? Amigos del teléfono de la esperanza. Es una sede que es dependiente de la sede principal, que es Badajoz, como se llama, un centro asociado de Badajoz, que allí es donde se lleva la labor principal del teléfono de la esperanza. Entonces nosotros aquí vamos a realizar muchas actividades, pero una labor un poco más concreta. El teléfono es 924-66-55-59. El horario de mañana será de lunes a viernes, de diez y media a una, y por la tarde, de lunes a jueves, de cinco y media a ocho. Entonces vamos a ver cuáles son las necesidades. ¿Por qué nosotros necesitábamos esta sede? ¿Qué motivos lo justifican? Bueno, pues en principio, el primer punto sería el aumento de la demanda de las personas que quieren realizar nuestras actividades, nuestros cursos. Y el segundo punto sería, pues la necesidad que tenemos nosotros de tener independencia. ¿Por qué necesitamos esa independencia? Pues porque, claro, allí estábamos sujetos a un horario. Allí el fin de semana estaba cerrado, el sábado sí, pero el domingo no. Las noches también tenemos que hacer turnos de escucha, que de eso hablaremos. Bueno, entonces, allí no se podían realizar. Ahora ya, con esta sede, que nos ha proporcionado el ayuntamiento, pues claro, ya tenemos una sede más amplia, este salón, y ya, sobre todo, independiente. Para nosotros, hacer nuestros turnos de noche, nuestros cursos de fines de semana, y no depender de un horario. En su intervención, Marisa Molina hablaba también de los talleres que se van a poner en marcha, y de los que ya hemos hablado en ediciones anteriores de este informativo, también lejos noticias, y además de algún proyecto que también se va a poner en marcha dentro de muy poco. Bueno, nos queremos centrar principalmente en los cursos de promoción de la salud emocional. Estos son unos cursos, que ya también tenéis conocimiento de ellos, porque a través de estos años hemos ido mandando notas a la prensa, son cursos para fomentar y estimular los recursos de cada persona para afrontar sus problemas, la vida diaria, que no es poco. Entonces, son cursos que se potencian, se estimulan los recursos personales para darle unas técnicas de afrontamiento a la persona que esté en situación de crisis o que lo esté pasando mal. Realmente están destinados a cualquier persona que lo quiera hacer. Bueno, y luego también vamos a tener, entonces, tenemos los cursos y luego también la intervención en crisis, que son las consultas de psicología, que son gratuitas, todo anónimo, gratuito. Y también ahora, este año, también hemos tenido otro servicio más que implanta el teléfono de la esperanza, siempre sensible a las necesidades del ciudadano, siempre adaptándose a los tiempos. Ahora, bueno, pues tenemos unos momentos difíciles, entonces, ya mucha gente también por la orientación laboral, pues hemos pensado que hay que adaptarse a eso. Y entonces, se implantó, también hace poco, con mucho éxito, el nuevo servicio de orientación laboral, ¿vale? Entonces, tenemos las consultas de psicología, gratuitas, la orientación laboral, gratuita también, y luego los talleres de crisis, pero ya de crisis específica. Tiene mucha demanda, desgraciadamente, el taller de duelo, digo desgraciadamente porque, claro, trata una problemática muy específica, que es el taller de duelo, para las personas que han perdido a un ser querido y les cuesta trabajo salir adelante. Entonces, también daremos, ya lo hicimos el año pasado en Centro Círico, daremos aquí también los talleres de duelo. Y los talleres de separación afectiva, para personas que están pasando por un proceso de separación o que ya se han separado, pero no son capaces por sí mismos de salir adelante. Miguel Ángel Hernández, presidente del teléfono de la Esperanza de Badajoz, a la que pertenece, o a la asociación que pertenece, la de Almendalejo destacaba que son ya 40 años trabajando desde el teléfono de la Esperanza en la capital provincial. Además, decía que esto va a permitir, esta nueva serie va a permitir que el teléfono de la Esperanza no se quede solo en Almendalejo, sino que llegue también a toda la comarca de Tierra de Barros. Nosotros, el teléfono de la Esperanza de Badajoz, este año cumplimos 40 años. Somos el cuarto teléfono de toda España. Y durante estos 40 años hemos evolucionado desde lo que era la intervención en crisis a través de teléfono, sin dejar, no hemos dejado esto, es nuestro pilar fundamental, hemos pasado a la prevención de la salud emocional. Estamos para ayudar a la persona durante la crisis, después de la crisis, pero también antes de la crisis, para que en el momento en el que todavía no se ha producido pueda prevenirla o, en su caso, paliarla. En esta parcela de la prevención de la salud emocional, esta sede es un punto importante, puesto que aquí podemos desarrollar, como ya ha mencionado Marisa, todos los que son nuestros talleres, nuestro grupo de desarrollo personal, los cursos para los habitantes de Almendalejo y de la zona de Tierra de Barros, es decir, no solamente a Almendalejo. Y no tenga que desplazarse a Badajoz, que una distancia no es muy larga, pero en invierno y con lluvia es una situación complicada. También nos va a permitir, como nos ha dicho Marisa, la asistencia psicológica, tendremos que buscar la asistencia jurídica, que nosotros también tenemos, es decir, llamamos a aquellas personas, la licenciada en derecho, abogados de aquí de Almendalejo, si quieren colaborar con el teléfono de Esperanza, para dar la asistencia jurídica, que no consiste en llevar ningún tipo de asunto, sino simplemente orientar a la persona sobre su puesto. Llevamos 40 años y queremos seguir creciendo. Y para dar un servicio de calidad a aquellas personas que necesitan, necesitan que alguien lo escuche. Y por ello, nuestro agradecimiento a la ciudad de Almendalejo por darnos la oportunidad de seguir ayudando. Como ha dicho Marisa, nos puede permitir, en los momentos en que lo necesitamos, poder desviar la llamada aquí a Almendalejo y así descargarnos de trabajo. Y sobre todo, poder dar a conocer los talleres, nuestros talleres, nuestros cursos y todas nuestras actividades a las personas que aquí lo necesiten y que no tengan por qué desplazarse a otros lugares, como puede ser Mérida o Almendalejo, donde ya tenían esos servicios. El alcalde de Almendalejo, José García Lobato, destacaba en sus palabras la labor que hace esta asociación, el teléfono de la Esperanza. Decía que tapa uno de los huecos que actualmente en la sociedad son primordiales. Tener a lado a alguien que te escuche. Yo lo primero que quería decir, y era manifestaros, pues, tanto a Marisa Molina como a Miguel Ángel Hernández, pues, el agradecimiento. El agradecimiento por las palabras que nos habéis dedicado. Yo lo digo, y antes estábamos bromeando un poco en cómo nos sentamos en la mesa, pues, lo digo muchas veces, la Administración tiene que estar al lado de los verdaderos protagonistas. No tiene que dirigir qué es lo que hace. Y creo que eso es el compromiso que tenemos, pues, con personas como vosotros, con todos esos voluntarios que hacen posible el que haya alguien al otro lado del teléfono, que es por lo que más se conoce al teléfono de la Esperanza, que pueda tener, pues, una frase amiga, que pueda tener un minuto de dedicación simplemente para escuchar un problema. Con lo que siempre hablamos de la necesidad que hay muchas veces de que alguien nos escuche, ¿no? Y más en la vida en la que vivimos. Aparte de las muchísimas cosas que ahora hablaremos de ellas, de los cursos que organiza el teléfono de la Esperanza. Pero yo lo primero que tendría que hacer es el agradecimiento a esas personas que colaboran desinteresadamente. Y os puedo decir que estar al lado de un teléfono y que alguien llame y te cuente el problema más grande, muchas veces, pues, aquí un poquito en el corazón toca, y desde luego mucho mérito el que alguien quiera dedicar su tiempo a ayudar a los demás, ¿no? Siempre lo diré y hay mi elogio hacia el teléfono de la Esperanza. El alcalde de Almendarejo destacaba el porqué el ayuntamiento, el equipo de gobierno, se pone al lado del teléfono de la Esperanza, al lado de esta asociación. Decían que había que restaurar líneas muy importantes en las sociedades líneas, como son la falta de valores, la falta de confianza que ha producido esta crisis. Precisamente con tal motivo para actuar y eliminar esa falta de confianza, esa falta de valores. Algo importante para salir adelante está el ayuntamiento, se ha puesto al lado de esta asociación. ¿Por qué explicarle a los ciudadanos? Que supongo que cuando el alcalde habla, ¿por qué? ¿Por qué el colaborar con el teléfono de la Esperanza? ¿Y por qué Almendarejo, como ciudad, por qué tiene que colaborar con el teléfono de la Esperanza? Lo primero, porque yo creo que a nadie se le escapa, que son tiempos muy difíciles. Son tiempos donde hemos vivido la peor crisis que muchas de las personas que estamos aquí hemos conocido. Ha habido varias crisis, pero esta ha sido la peor, la más dura, la que más ha perdurado y la que más daño ha hecho. Pero ya no es un daño económico. Ha hecho un daño muy importante en los valores de la sociedad y en la moral de las personas. Hay personas que hoy en día, después de esta crisis y de ver por qué se ha originado, cómo se ha tratado y lo que ha ocasionado en su entorno, tienen la moral por los suelos. Están faltos de confianza, no quieren complicarse la vida. Y todas estas actividades que el teléfono de la Esperanza hace, pues yo creo que van encaminadas a eso, a dar confianza a las personas. A subirle esa moral y esa autoestima, porque es que la sociedad, nuestra economía, nuestro país, todo funciona con personas. Si tenemos personas con baja moral, si tenemos personas que ya no confían, tenemos personas que no tengan valores, y tenemos personas que no tengan esa fortaleza de superación, yo creo que mal vamos en esta sociedad. Y ahí hay también una carga muy importante de los valores. Creo que son valores importantes que tiene el teléfono de la Esperanza. Por supuesto, la profesionalidad y la trayectoria contrastada de esos más de 40 años de actividad, de ser uno de los teléfonos de la Esperanza en las diferentes regiones, que tienen más trayectoria, y yo creo que eso avala. Y eso yo creo que también el ciudadano de Medalejo tiene que saber. Que ante asociaciones, ONG, que ya tienen un aval, que tienen una trayectoria, y que hay profesionales, creo que el ciudadano se siente tranquilo en que su ayuntamiento, él, representado por su ayuntamiento, se ponga al lado de asociaciones contrastadas y avaladas. No se pone al lado de cualquiera, ni presta recursos a cualquiera, sino a personas que tienen 40 años de experiencia, y que luego ya con su formación profesional pueden avalar una labor. Y creo que el ciudadano tiene que saberlo. Seguimos con más información. Del 7 al 11 de octubre se va a desarrollar en la capital de Tierra de Barros la quinta edición de la Semana de la Salud. Una edición que ha sido presentada por la concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almendralejo, María Pedaz García Rejano, que ha destacado algunos de los motivos por los que se celebra esta semana, como es la conmemoración, el próximo día 10, el Día Mundial de la Salud Mental. Pues os queremos explicar la puesta en marcha de la quinta semana de la salud, que se encuadra dentro del programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, que es fruto de un convenio que firma el Ayuntamiento de Almendralejo con el Servicio Extremeño de Salud. Y gracias al cual, el SES, el Servicio Extremeño de Salud, nos da una subvención al Ayuntamiento de 22.000 euros. Y, como decía, la Semana de la Salud entra dentro de este programa. Este año se ha adelantado la fecha. Normalmente se venía celebrando en el mes de noviembre, pero se ha adelantado por condiciones climatológicas temporales. Bueno, en octubre las temperaturas son más suaves. Y también se ha adelantado porque el día 10 de octubre se celebra o se conmemora el Día de la Salud Mental. Y este año la Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Enfermos de Salud Mental, FEAFES, Extremadura, pues ha tenido a bien celebrarlo en la ciudad de Almendralejo. Antes de comenzar la presentación de todo el programa, un programa extenso, me gustaría dar las gracias a todas las personas que colaboran, al técnico de Extremadura en Forma, a la Concejalía del Mayor y Participación Ciudadana, a la Concejalía de Igualdad y al programa de atención a familias de los servicios sociales de nuestro ayuntamiento. Y, por supuesto, agradecer también a todas las asociaciones sociosanitarias, que, como todos los años, participan activamente exponiéndonos sus proyectos y explicándonos cuáles son sus distintas funciones o métodos de trabajo. García Rejano destacaba que el principal objetivo con el que se van a desarrollar todas las actividades, muchas durante toda la semana, del 7 al 11 de octubre, es precisamente la promoción de la salud y fomentar la prevención de enfermedades. El objetivo primordial de esta Semana de la Salud es fomentar la participación ciudadana en la promoción de la salud y la formación para prevenir enfermedades. Se ofrece información a través de mesas informativas, de charlas, de mesas coloquios y a los distintos colectivos. Bueno, pues, explicando o andando un poquito más en el programa, deciros que comienza el lunes, día 7 de octubre, se comienza a las 11 de la mañana con una exposición de las asociaciones sanitarias en la calle Real. Allí el alcalde leerá un manifiesto y, posteriormente, todos los presidentes de las asociaciones sanitarias de la localidad, de Almendralejo, pues harán una exposición de cuáles son los objetivos y acciones que se llevan a cabo dentro de su colectivo. Por la tarde, del lunes de 7 de octubre a las 5 y media, se llevará a cabo un curso práctico de primeros auxilios y RCP básico, que será impartido por dos enfermeros de urgencias de atención primaria del 112. El martes, día 8, estará dedicado a la nutrición. Comenzará a las 11 y media de la mañana en el centro cívico con una charla titulada «Ansiedad o necesidad. Antojos», a cargo de Casi Fernández Morán, presidente de la Asociación de Problemas de Peso de Almendralejo. Destacar una charla muy importante que hay por la tarde, a las 5 de la tarde, en el Palacio del Vino. Es una charla dedicada a la enfermedad celíaca y a la dieta sin gluten. Y, seguidamente, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo un taller de cocina sin gluten. Continuamos con el miércoles 9 de octubre, que se llevará a cabo el sexto encuentro comunitario para la promoción de la salud. Comienza a las 5 de la tarde, se llevará a cabo en el Palacio del Vino. A las 5 deberán ir aquellas personas que quieran asistir a inscribirse. Y a las 5 y media se llevará a cabo la mesa inaugural. La charla marco este año será proyecto para mejorar la coordinación en la atención primaria. Y después se llevarán a cabo cuatro talleres. Taller de biodanza, taller de espalda sana, taller Quieres sentir tus recuerdos y taller Vivir en Positivo. García Rejano destacaba también el objetivo con el que se van a desarrollar todo este tipo de actividades en esta Semana de la Salud, en su quinta edición de 7 al 11 de octubre. Y no es otro que fomentar la participación ciudadana en la promoción de la salud y fomentar la prevención de enfermedades. Además, destacaba algunos de los acontecimientos, algunas de las actividades que se van a celebrar todos estos días. El jueves día 10, como ya había anunciado, se conmemora el Día de la Salud Mental. En la ciudad de Almendralejo ha sido el escenario escogido por FEAFES. En este caso, la anfitriona sería FEAFES-Adafema, Almendralejo, para llevar a cabo el acto conmemorativo, como decía, de la salud mental. Las jornadas comenzarán a las 9 y media, con la llegada de autobuses a la esplanada del Hotel Acosta. Y, posteriormente, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una marcha solidaria o simbólica por la salud mental hasta el Teatro Carolina Coronado, donde se llevará a cabo un acto simbólico por todos los asistentes. El acto institucional del Día de la Salud Mental, a cargo de representantes políticos, tendrá lugar a las 11 de la mañana, con la lectura de un manifiesto referente a la salud mental y el proclama del Día Mundial de la Salud Mental 2013, que lo leerá el alcalde de la ciudad, el alcalde de Almendralejo. Y, a continuación, se celebra el certamen por qué somos capaces. Son distintos trabajos y talleres que van a representar o que van a exponer los distintos asociaciones de enfermedad mental que hay en la región. Uno de los momentos importantes de este programa de actividades se va a desarrollar el próximo jueves, día 10, como decimos, Día Mundial de la Salud Mental. Un día en el que Almendralejo, el Teatro Carolina Coronado, va a acoger el Día Institucional con este motivo, donde van a estar los políticos y las asociaciones de toda la región, como decimos, celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Un día que va a comenzar sobre las 9 y media de la mañana con la llegada de autobuses de diferentes lugares de Extremadura. Como habéis visto, ha sido un programa que contempla todos los núcleos de edad. Se ha tenido en cuenta tanto los geriátricos como los centros educativos. Y, por supuesto, a todas las asociaciones sanitarias, que en cierta parte son las protagonistas de esta Semana de la Salud. Hay que recordar que tenemos en Almendralejo 14 asociaciones sanitarias y todas ellas en activo. Hay un programa variado, repleto de actividades. Todas ellas son gratuitas y también para todas aquellas personas que asistan sin ningún tipo de problema. Desde el programa de Ciudad Saludable se le emitirá un certificado para aquellas personas que lo soliciten. Y, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, sí. Sí, como pueden ver en el cartel, tanto en el programa como en el cartel que ha anunciado la Semana de la Salud, en un dibujo de una niña, se convocó a 1 de septiembre un concurso para hacer el programa de la Semana de la Salud. Y la ganadora ha sido María Victoria Vélez Pardo, de nueve años. Y el día del encuentro comunitario de la salud se le dará su premio, que va a ser un cheque valorado en 60 euros, que podrá canjear en una de las libertades de Almendrales. Más cosas que contarles en esta jornada de miércoles 2 de octubre. Un día en el que se celebra la festividad de Los Ángeles Custodios, el patrón, la patrona de la Policía Nacional. Precisamente por ese motivo, la Policía Nacional de Almendralejo ha celebrado su festividad con un acto institucional, con la entrega de la medalla al mérito policial y también a primera hora de la tarde con una misa en la parroquia de la purificación. Hoy se ha celebrado en Almendralejo el Día de la Policía Nacional, una jornada donde se ha puesto en relieve la excelente labor que realiza este cuerpo de seguridad del Estado y que gracias a su esfuerzo diario podemos vivir en perfecta armonía, a pesar de que haya gente que en algunos momentos intentan perturbar esa tranquilidad. Durante esta jornada hemos podido vivir muchas anécdotas y momentos emotivos junto a la policía. Una vez celebrada la misa que ofrecía el párroco don Rafael, se ha producido la entrega de la medalla al mérito policial a uno de los agentes de Almendralejo. El jefe, el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Almendralejo, Juan Antonio Gallardo, ha dedicado unas palabras. Posteriormente se le hacía la imposición de la medalla al mérito policial por parte del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, al policía David Baez, que tras este acto dedicaba unas palabras a los presentes. Todos sois conscientes y sabedores de que David es totalmente merecedor a esta condecoración que hoy se le ha impuesto, pero sí que es cierto que no es el único que sería merecedor a ellos. Me van a permitir que le dirija unas palabras al funcionario, al policía don David Baez, pues bueno, para recordar algo que él lógicamente conoce y sabe y toda su familia, pero sí que no está en posesión de estos datos el resto de las personas que hoy nos encontramos aquí. David Baez, esta imposición que se le hace es un reconocimiento a su trayectoria profesional, trayectoria que abarca más de 20 años en el Cuerpo Nacional de Policía, creo que fue allá por el año 1992 cuando este funcionario ingresó en el cuerpo, en el actual Cuerpo Nacional de Policía. Ha realizado distintos servicios y ha ocupado distintas plantillas, entre ellas ha pasado por Hildas Baleares, Alcalá de Henares, tuvo un periodo bastante prolongado en él, la ciudad próxima y hermana de Mérida y desde hace algo más de seis años en la comisaría de Almendralejo. Es una persona que tiene un vasto conocimiento de todas las materias profesionales, entre ellas esencialmente yo destacaría dos, una es la de atención y servicio directo al ciudadano, dado que ocupó durante varios años el puesto en la oficina de denuncia y atención al ciudadano, ese primer punto de contacto donde los ciudadanos acuden cada vez que demandan algún tipo de servicio de la policía o tienen que transmitir alguna situación que ellos creen oportuna para que tengan conocimiento autoridades administrativas o autoridades judiciales, como es en la gran mayoría de los casos. Es decir, estamos ante un funcionario donde ha tenido oportunidad de despertar una especial sensibilidad en el trato con los ciudadanos en general y actualmente se encuentra desempeñando labores de investigación en el grupo de policía judicial. Ahí creo que lleva sobre tres años o así desempeñando esta labor y bueno, pues a las pruebas me repito, las mismas se pueden entender que son bastante satisfactorias a raíz de esta propuesta y la concesión realizada. David, no quisiera extenderme más porque le estoy quitando y restando tiempo al resto de las personas que están aquí. Mi más sincera enhorabuena, sabes que tienes el reconocimiento de todas las personas que estamos aquí y especialmente del resto de tus compañeros de la comisaría. Este ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso de la orden del mérito policial con la cruz del mérito policial con distintivo blanco al policía don David Báez Bustillo, lo que se comunica para su conocimiento y efectos. Madrid, 20 de septiembre del 2013. El ministro del Interior, José Fernández Díaz. Simplemente agradecerte las palabras de consideración que has tenido conmigo, no me lo esperabas, de verdad. Te lo agradezco en el fondo y nada, no, tampoco me quiero alargar mucho porque estaréis deseando de tomaros una copita y nada, que lo disfrutéis y muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Seguidamente intervenía el inspector jefe de la comisaría de policía de Almetalejo, Juan Antonio Gallardo, y en sus palabras recogía precisamente o se podía encontrar la esencia de un policía veterano y la responsabilidad, además de la experiencia que transmite día a día a todos sus compañeros en esta comisaría de policía en la capital de Tierra de Barros. Que un año más nos reunimos con el fin de celebrar y conmemorar el Día de los Ángeles Custodio, patrón y fiesta del Cuerpo Nacional de Policía. Una vez más, igualmente queremos expresar nuestro compromiso de servicio público con toda la sociedad española y muy especialmente con toda la ciudadanía de Almetalejo. Las sociedades crean a las policías y a ellas nos debemos en cuerpo y alma, con el principal objetivo de preservar la seguridad ciudadana y de ese modo garantizar su libertad para que cualquier ciudadano pueda desarrollar, sin distinción de ningún tipo de clase social, sus derechos civiles, políticos y sociales. La policía no es un ente o institución separada y ajena de esa sociedad a la que sirve, sino todo lo contrario, es creada por ella y para ella. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la policía, necesita del apoyo de todos los ciudadanos. Nosotros solos, la policía en general, sin la ayuda de esa sociedad que nos ha creado, podemos hacer muy poco o bastante poco, ya que la seguridad es algo en lo que estamos involucrados todos los ciudadanos. De ahí que las instituciones, verdaderas representantes del pueblo a cualquier nivel administrativo, tanto local como autonómico o estatal, tengan la obligación de dotar a los cuerpos de seguridad de aquellos medios necesarios para que cumplan su principal misión, que no es otra que la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana de los que nos encontramos y componemos la sociedad. Juan Antonio Gallardo pedía a las administraciones que doten a las policías, en este caso a la Policía Nacional y en concreto a la de Almendralejo, de los recursos suficientes para desempeñar su labor en la ciudad. Agradecía, precisamente aprovechando la ocasión, la intervención del equipo de gobierno y del alcalde de Almendralejo en la petición a las administraciones de la construcción de las nuevas instalaciones de la comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo. Pido y deseo que para la ciudad de Almendralejo, la cual está evolucionando y progresando día a día y en la que desarrollamos nuestra labor, es poder disponer siempre de un número adecuado de recursos humanos y materiales coherentes con las necesidades en cada momento. Aprovechando la presencia de nuestro alcalde en este momento, pues quisiera transmitirle la satisfacción que sentimos todos, yo particularizo en los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía Nacional de Almendralejo, pero sé que todos los ciudadanos, por esas gestiones que se están realizando desde el Ayuntamiento, para que vuelva a decir otra vez esa palabra que hoy ya se ha mencionado en otro lugar, en el acto licúrgico de comisaría nueva, pues lo más pronto posible se lleve a cabo. Quiero agradecerles lo que ustedes están poniendo de su parte en este momento, sé que hay otros órganos, otras instancias que tienen competencia también en la materia y según las fases que se van desarrollando, serán ellas las que tendrán que ir asumiendo las competencias para lo mismo, pero en esta primera fase, gracias por la aportación y por su interés en la materia. Muchas gracias a todo el Ayuntamiento en general. Finalizo mi intervención, no sin antes felicitar y agradecer a todos mis compañeros su entrega y dedicación diaria en el desempeño de sus funciones profesionales. Y hoy no quisiera olvidarme y recordar a los compañeros que hoy ya no están entre nosotros, pero de manera muy especial a tres de ellos que hace bastante poco tiempo que faltan entre nosotros, Juan Luis Molina, Antonio Hidalgo y Antonio Sibre. Vaya para ellos nuestro recuerdo, que eran personas que, como sois conscientes y todos lo habéis experimentado, eran personas que nos solían acompañar a este acto. Así que para ellos nuestro más sincero y agradecido recuerdo. ¡Viva la Policía! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El acto en cuanto a intervenciones lo cerraba el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, que hablaba en sus palabras que el cuerpo de la Policía Nacional da ejemplo precisamente de funcionamiento. Decía que todos tenemos que trabajar como si fuera un cuerpo de esta índole, todos en remando, en la misma dirección. Don Rafael habla hoy de la importancia que tiene un cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo de la policía, el cuerpo de la Guardia Civil, el cuerpo de bomberos, de la importancia que tiene un cuerpo. Yo sé que para muchas personas les cuesta entender esto. Porque piensan que las manos, como ha explicado Don Rafael, no tienen nada que ver con el pie, que la cabeza no tiene nada que ver con el estómago, o que una pierna no tiene nada que ver, pues no sé, con otra parte del cuerpo. Y él la explica muy bien. Porque cuando te pinchas en un pie, el ojo mira donde están las pinas, el dedo intenta quitarlo. Y si en esta sociedad todos funcionásemos un poco como un cuerpo, todos con lealtad, y con un criterio bastante homogéneo, seguramente nos iría mejor. Hay por ahí muchas personas que, bueno, están en su paranoia y cada uno queriendo tirar por un lado sin darse cuenta del poco beneficio que le están haciendo, no ya en cuestión de partidos, ni regiones, ni nada, sino a la cuestión de nuestra nación y de lo que yo creo que nos une a todos, o por lo menos a muchos de nosotros. Lo nuestro es pasajero y temporal. Adiós, gracias. Lo de ustedes es, pues, toda una vida consagrada al servicio a una sociedad. Y yo eso es algo que lo tengo muy interiorizado, quizás desde niño, porque el trabajo que me mandaron fue, pues, hacer un trabajo sobre la Policía Nacional, cuando todavía ustedes iban de marrón. Y lo tiene interiorizado lo que es vocación de servicio, y vocación de servicio a la sociedad que ha destacado Juan Antonio. Yo, a las palabras tan amables que me ha dado Juan Antonio, que ha expresado sobre el proyecto de la Comisaría de Policía, decir lo que es un proyecto de la ciudad y es un proyecto en el que nos tenemos que sentir orgullosos, la ciudad de Almendralejo, de tener una nueva Comisaría de Policía y que esté enclavada en un sitio que le dé poco de orgullo a la ciudad y que le dé caché. Yo creo que es importante que hagamos todos un esfuerzo, y vuelvo a lo del cuerpo, que seamos todos un único cuerpo en pedir que pronto se materialice y que sea una realidad. García Lobato, en su intervención, arremetía contra las personas que no valoran el trabajo de la Policía Nacional, de los cuerpos de seguridad del Estado y, en concreto, de la Policía Nacional, después de comentar un Twitter que esta mañana aparecía, como decíamos en el Twitter, de la Policía Nacional. Y luego también me gustaría hacer una reflexión. Hay un Twitter, que es el de la Policía Nacional, creo que es el Twitter más seguido en España. Es un Twitter donde día a día vemos qué es lo que hace la Policía Nacional y que, además, con tan buena idea, pues desde el Ayuntamiento lo hemos copiado. Lo hemos copiado para que los ciudadanos sepan qué es lo que hacen los cuerpos de seguridad del Estado. Lo que pasa es que también te das cuenta que hay todavía algún imbécil que se permite criticar la acción de la Policía Nacional, diciendo hoy, en el día de su patrón, que cómo lo van a celebrar, si desahuciando a alguna vieja o diciendo algunas palabras de esa calaña, porque no creo que tenga otra consideración una persona que diga eso hoy, en el día del patrón. Y esto simplemente hago una reflexión y la hice el otro día, el día de la Policía Local, con una frase del Quijote, que decía Perros ladran, Sancho lo cabalgamos. Enhorabuena y que disfrutéis de este día tan importante para vosotros. La Concejal de Cultura, María Luisa Ramínez Hidalgo, ha presentado la firma, la renovación de un convenio con la Escuela de Danza de Pedro Cruz. Nos daba más detalles, precisamente, de ese convenio. Hoy renovamos este acuerdo con la Escuela de Valés de Almendralejo. Mediante este convenio, la escuela seguirá ofreciendo unos talleres de danza gratuitos, de una duración limitada, abiertos a todos los almendralegenses. También una serie de representaciones en distintos actos culturales. Se mantienen también las cinco becas por curso escolar, consistente en la exención del pago de las mensualidades a menores de edad en situación de precariedad económica familiar, que, al igual que el año pasado, se tramitarán directamente desde la Universidad Popular. El ayuntamiento, por su parte, colaborará con una aportación económica de 3.500 euros y con la cesión del Teatro Carolina Coronado para la realización de dos galas de baile, de las cuales, una parte, irán cedidas a causas benéficas. Estamos más que satisfechos con este convenio y queremos agradecer a la escuela de baile su colaboración por engrandecer el patrimonio cultural de Almendralejo. Por su parte, Pedro Cruz, agradecía la confianza depositada por parte del ayuntamiento en su persona y en la escuela. Decía que gracias a hechos como este, la escuela puede seguir adelante en estos malos tiempos. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento la confianza puesta en nosotros. Es una empresa de nivel y de carácter cultural y artístico y educativo que se mantenga durante 30 años en una población tan importante como la de Almendralejo, pues es digno de mencionar. Yo feliz, satisfecho, sobre todo con la época en la que se está viviendo, el que podamos mantenernos y seguir hacia adelante es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por último, Cruz, hablaba de los proyectos que se están cocinando, entre comillas, en la nueva escuela, o en la escuela, en este caso, de Danza, y hablaba también de las dos galas que suelen realizar todos los años en el Teatro Carolina Cornava. No dejamos de tener proyectos siempre. El día que miremos hacia atrás y no tengamos nada, mejor vamos a colgar las zapatillas. Vamos de momento a ir a Barcelona, a bailar, invitados por la Real Escuela de Danza Inglesa. Somos los únicos invitados de fuera de la región catalana. Y, bueno, hay proyectos muy importantes, pero que todavía están demasiado en pañales y que, si se dicen, hay veces que se gafan. A partir de este año, la primera gala va a ser la clausura del curso, que siempre tiene, por tanto, por el nivel técnico como por la vistosidad, tanto de vestuarios como de puesta en escena, muchísimo éxito. Y la segunda gala, que es, digamos, más profesional, en la cual vamos a invitar siempre tanto a bailarines como a grupos de otras escuelas, para que podamos compartir y también, bueno, la gente de Almendras Lejos, de alguna manera, puede ver en qué niveles nos estamos moviendo. Este año ha venido gente de Mérida, gente de Badajoz, gente de Barcelona y el año que viene, bueno, nos pondremos a prepararlo y junto con Luisa y su concejalía, pues me imagino que en el mes de enero. ¡Suscríbete al canal! Y tiempo ya en Almendras Lejos Noticias, de irnos a por el mundo del deporte. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Piñero Bike patrocina Más Allá del Deporte. Y hoy en cuanto al deporte tenemos que destacar la participación este fin de semana de dos triatletas de Almendras Lejos. En concreto, el próximo sábado habrá dos almendralegenses, José Antonio Fafra, del triatlón Almendras Lejos, y Fernando Fernández, del T3 Extremadura, entre los 800 triatletas que disputen el Iberman, que es el Ironman que se celebra en Huelva y Portugal. El Ironman es el triatlón más largo del mundo y consiste en nadar 3,8 kilómetros, hacer 180 kilómetros en ciclismo, en solitario, sin drafting, y una maratón corriendo 42,2 kilómetros, todo enseguido, sin parar. La prueba dará comienzo a las 8 menos cuarto de la mañana, el próximo sábado, día 5 de octubre, en la playa de la Antilla, junto al hotel Puerto Antilla, con la natación, precisamente. Después realizarán la sesión de bicicleta, 180 kilómetros entre Huelva y Portugal, terminando el ciclismo en Vila Real de San Antonio. Desde allí van a correr la maratón de 42,2 kilómetros hasta la Antilla, donde estará ubicada la meta. En total serán 226 kilómetros entre los tres segmentos y los participantes tienen un máximo de 17 horas de margen para llegar a la meta, hasta la una de la madrugada. Iniero Bike patrocina Más Allá del Deporte. ¡Suscríbete al canal! Y Iniero Bike ha patrocinado Más Allá del Deporte. Y nos vemos ya en Comentarios con Noticias por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana jueves. La Agencia Estatal de Meteorología provee para la jornada del jueves cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos débiles o localmente moderados, que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, disminuyendo por la tarde la nubosidad e intensidad de las precipitaciones. Las temperaturas en descenso, ligero las mínimas y ligero a moderado las máximas. Los vientos dan del sur oeste flojos a moderados. No hay tiempo para más en Almendalejo Noticias, en Teo Almendalejo, en esta jornada en cuanto a la información. Hoy nos vamos a despedir con imágenes de un grupo, podríamos decir local, porque uno de sus integrantes es de Almendalejo. Hablamos de Waterlines, un grupo que toca en tributo a los Dire Straits, un grupo que nunca había tocado en público y que el pasado fin de semana, la noche del pasado sábado, sí lo hacía en una fiesta privada a la que fuimos invitados. Desde aquí, por supuesto, agradecemos esa invitación. Fue una noche genial y en la que podemos escuchar un grupo que toca, diríamos, prácticamente casi igual que los Dire Straits. Sonaban muy bien, aunque en las imágenes, en el vídeo que van a ver ustedes ahora, la recogida del sonido no fue la mejor. Es un poco para presentarles a ustedes a este grupo, que dentro de muy poquito van a tener un concierto de presentación en Sevilla. Ese sí, estaremos allí para traérselo a ustedes como requiere la ocasión. Pero les adelantamos unas imágenes de este grupo de Waterlines, como decimos, en su presentación oficial y en privado, pasado fin de semana, en una fiesta privada en Almendalejo, en la capital de Tierra de Barros. Con esas imágenes nos despedimos. Volvemos mañana con más cosas que contarles. Comencemos a contemporáneos. Bastante ganero. Es de un disco que se llama Causa. ¿Oye, fameño goes? Yo quiero abide my alcohol in the standard changes. I'll wait to get your age to go. I'll wait to think you're going. I know what you can't get it off. I –ril you went? Ah, you came – what you're here but a darle aở en Secretary, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!